José Ramón Molina y Pedro Pumarejo Desde el primer día que la vi, me acerqué y se puso a reír Le piqué el ojo y le gustó, desde el primer día que me vio Quien se volvió loco fui yo, yo fui quien se quiso morir Y me dejo lindo, mi papito lindo de no querido Tú me gustaste, si hasta desde lejos se te ve la sabrosura Y le dije linda, mi negrita linda, mi consentida, mi alborotante Tú eres la culpable de que mi pecho hoy todo sea una locura Y ahora doy los ojos por ella, la más linda, la más bella Ya no llega y espera, si es que a mí me gusta es la nena Si la más bonita es la nena Si quien me petita es la nena Si es que a mí me mata es la nena Rafael Rico, Nene Mundo y Alfredo Bolívar La cita es la nena La cita es la nena Miro, y Arturo Fernando Molina Y Juan Carlos de Cipetis Con dignidad de una raza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Ay, nunca imaginé verme así Nadie está más loco que yo Tan desesperado por su amor Y a pesar de ser tan feliz Cuando estoy cerquita de ti Casi siempre pierdo el control Y cuando estoy triste No hay quien me acaricie Ni me petique Ni me petique No hay quien me consuele Así como lo hace ella Si me siento solo No hay quien me lo sobo Y el que si llora Ya sé que brinque Si pa' que me aviste Lo más sabroso Es la sabrosura de ella Ay, yo, yo Si tengo una pena Me castigo Cuando muera Quiero de condena Que me van a exponer la nena Pa' que me castigue la nena Pa' que me torture la nena Ay, pa' que me mate mi nena Rodriguito López Y Fabiana Felicitaciones ¡Gracias!